Que le hace falta un beso Que le de una rosa Que la haga sentir como cuando era su no... ¿Usted no sabe quién soy yo? Mi nombre real es Camilo Mayarino De los Mayarino Divinamente Y voy a cumplir mi sueño Escríbete ya mismo en El Cantante El nuevo reality musical de la televisión Este tipo de programa Está diseñado para que la gente pobre gane ¡Pase! Si usted fuera, no sé, un manco, un cura, un ciego Una vaina así, ahí sí se lo gana fijo Pero para empezar, usted ni siquiera es feo Las ideas que se hagan pasar por mi familia durante un tiempo Pero y... Constanza ¿Quién es Constanza? Que la gente que tiene plata como usted se aproveche De nosotros los que no la tenemos Venga, usted no sabe quién soy yo Y por tres pesos lo ponen a uno a hacer cualquier cosa Y eso no funciona así A usted lo cogieron de marrano, hermano Ay, tampoco ¿Tampoco? ¿Quiere que le recuerde cuánto billete le sacaron Por esta chanda de perro de talleres? Ah, ¿Fue que ya llegó Maluma? Pero está como chiquito el cuarto, ¿no? Eso donde duermen dos, duermen tres ¿Tres? ¿Cómo estamos pa' la agüita fría? Y que algo se está acabando Ay, que un mamita que dicha que llegó temprano Que un mamita que dicha que llegó temprano ¿Quiere que le sirva? ¿Quiere que su mamá le sirva? Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir El cantante Que fuera su novia Que le haga detalles Un hombre que a pesar de tenerlo todo Triunfó en la vida Un regalo que sé que nadie te ha dado en la vida Te voy a cantar una canción El que es chimbita es chimbita Camilo, hágale con confianza Que sí la preparé con mucho cariño Para darle la bienvenida Así nací así yo vivo Y eso nunca... El reality ¿Qué hacen ahí? Esperando a ver si sale Camilo del baño Porque parece que se maluquió Cuatro de octubre Solo en cines La verdad es que yo ya me siento...